¿Y quiénes votaron a favor? Estoy de acuerdo, no todos dan la cara porque probablemente no saben ni qué contestar. Licenciado, le pregunto, he escuchado ahora, y no vamos a negar que la San Carlos, muchas veces, porque las universidades privadas no les gusta involucrarse, pero la Universidad de San Carlos está, digamos, emitiendo decisiones en altos cargos, incluso casi 71 puestos, 75 puestos de alta jerarquía. O sea, y juega un papel importante, digamos, porque las universidades privadas se echan para atrás y no se quieren involucrar. O sea, es un ente político también, o sea, no lo vamos a negar. La postura de ellos de ahora decir que usted comete un error, que es una traición a la San Carlos que usted haya votado y le piden su renuncia. O sea, denos usted su lectura de lo que ocurre en la San Carlos. Lo que ocurrió en el Consejo Superior Universitario fue lo siguiente. Yo me reúno con el rector dos días antes de reunirme con el Consejo Superior Universitario y me plantean un apocalipsis financiero en la Universidad de San Carlos. Dicen que la situación es fuerte y que no va a pasar más allá de dos meses sin que se paralice la universidad. Eso fue el día lunes 8 de julio. El lunes 10 de julio yo me presento al Consejo Superior Universitario, les digo que se va a conocer el tema de los bonos, que no ha entrado oficialmente en la papelería, porque lo único que yo sé es lo que había salido publicado en los periódicos dos días antes, pero que mi posición inicial es votar en contra. Pero que si yo en el ínterim de la plática logro comprometer al Ministro de Finanzas o asegurar el 5% para la universidad, entonces yo votaría a favor. Se da la reunión en la tarde, antes de entrar a la Junta Monetaria me abordan 12 ingenieros egresados de la Universidad de San Carlos, me dicen que ellos habían hecho un pool, que tenían una pequeña deuda y que estaban realmente esperanzados en que la San Carlos votara a favor de eso. Fueron palabras que el propio decano de ingeniería había utilizado en la sesión del Consejo. Entonces yo al Consejo no le mentí. Viene la votación, dejo mi voto razonado y entonces se vuelve como que si yo fuera el culpable de los males económicos de Guatemala y me tratan de hacer lo que yo considero ahorita ya un linchamiento político. Entonces la decisión que hoy pasa es que yo me encuentro entonces con tres fuegos. El fuego de que una persona muy importante en la Universidad de San Carlos quiere ser presidente o vicepresidente de la República y el fuego entre dos corrientes políticas que se están peleando la rectoría para el año entrante, que es el movimiento de transformación universitaria y el movimiento de generación U. Entonces esa es una resolución que creen ellos que políticamente les beneficia a ellos para sacar votos en los procesos entrantes. Yo estoy actuando técnicamente y soy víctima hoy de un escenario sucio, de política sucia adentro de la universidad. Sí, no creo que sea víctima usted. Lo que sí es que efectivamente... No me quieren poner la palabra. La mayoría ha dicho que efectivamente usted cometió una decisión o emitió una decisión de, digamos, no apelada a la deuda que tiene el país. Pero usted tiene sus puntos de vista. Pero soy técnico y yo me basé en un dictamen técnico y el hecho de que yo esté dando la cara le garantiza a mucha gente lo que he dicho. Yo soy 100% transparente y no tengo por qué arrepentirme, no hice nada malo, ni le fallé a la universidad, ni le fallé al país. Bueno, licenciado, digamos, ¿qué es lo que más debería interesarle a la ciudadanía guatemalteca con el tema de esta emisión? Porque independientemente del voto que se hizo o no, ¿qué es lo que le debería repercutir a los guatemaltecos si esto es aprobado? ¿Cómo lo ve usted? La primera preocupación es cómo se va a pagar. Una deuda implica un compromiso de pago. Y alguien que se compromete a pagar a futuro debe tener en la bolsa la posibilidad de decir me voy a respaldar y con una recaudación, en este caso el Estado, va a poder respaldar esa deuda a futuro. La preocupación de las y los guatemaltecos es que de aquí a futuro ya estamos endeudados realmente en cantidades muy altas. ¿Sirve haber votado a favor para el 5% de la universidad, sí o no? Me parece que no lo garantiza. No lo garantiza porque como se ha movido este gobierno es precisamente no respetar los acuerdos adquiridos, en este caso inclusive los acuerdos... Aquí hay que ver una cosa, ¿verdad? Vengo yo y les pido al camarógrafo que está enfrente. Y después vengo y les pido que me die 100 pesos para la gasolina. Entonces es exactamente lo mismo. La caricatura de un matutino establecida donde el presidente de la República maltrataba al Congreso y dice algo más, ah sí, ahora aprobame los bonos. Exactamente lo mismo. La universidad carece de un programa de generación de ingresos privativos como tienen muchas universidades en Estados Unidos que venden sus investigaciones y que dan servicios. La universidad depende en un 99.9% del aporte constitucional. Entonces, ¿cómo es que le va a venir a exigir el aporte constitucional al gobierno de la República si se está tratando de ahogarlo, si no se ayuda para que se oxigene financieramente? Pero en este caso, en este caso los bonos no van para cubrir los sitios constitucionales. Pero ayuda a exigir financieramente el cash flow del Ministerio de Seguridad Pública. No, porque se destina el recurso para cubrir deuda antigua y para infraestructura que ya se construye que no es clara. En ningún momento dice deuda flotante. El documento en ningún momento dice deuda flotante o deuda antigua. Dice adeudo del Estado en materia de inversión. Y entonces yo vuelvo a poner el ejemplo. ¿Cómo le voy a ir a pedir yo el 5% al Estado o al gobierno si hay una medida donde se puede oxigenar financieramente y esa medida se rechaza? Entonces, yo despido al joven que está enfrente y después le voy a pedir 100 pesos. Eso no es suceso. Pero licenciado, no hay esos 3.003.5 millardos en ningún momento se ha hablado que vayan para el gasto normal del Estado. ¿No más vienen para cubrir? La deuda del Ministerio de Infraestructura. Pero los proyectos abarcan al periodo del presidente Bercep, presidente Colón y presidente Pérez. Y el discuso del 5% dijo que se tenía un adeudo del gobierno anterior. Se sienta una figura jurídica en torno a pago de compromisos pendientes en un símil al de la Universidad de San Carlos porque hay proyectos o hay pagos que no se hicieron en periodos anteriores. Entonces, se sienta a Estado y le faculta a la universidad invocar las mismas condiciones para que se le pague sin ningún problema el adeudo constitucional. Así es como yo lo invoqué. Le voy a pedir, favor. Ya estamos cortos. Sus últimos comentarios, si usted le quiere contestar a él. Y con eso cerramos la entrevista porque no tenemos todo el día. Licenciado. Se está pretendiendo aprobar una deuda que a todas luces es ilegal. Pretende ser retroactiva. Pretende pagar deudas que vienen desde el 2007. Y eso obviamente no permite que la deuda sea legal. Y luego, no podemos garantizar la calidad de la deuda, que se está pagando, dónde se está pagando, si la obra existe. Y obviamente, el impacto que eso tiene va a tener repercusiones muy fuertes para la economía nacional en el futuro. Licenciado Ponce, termino con usted. ¿Sí o no? ¿Piensa usted renunciar? ¿Se arrepiente usted de lo derecho? Que renuncien los que me piden la renuncia a mí porque yo actúe en forma transparente y en clara y actúe basado en un dictamen técnico y en función de la defensa del 5% hacia la Universidad de San Carlos. No pienso renunciar. Licenciado, muchas gracias a ambos por la discusión. Yo creo que esto de verdad nos abre el panorama sobre lo que sucede. Le agradezco, licenciado, por haber venido porque sé que muchos de los que votaron en la Junta Monetaria no han la cara ni tampoco tienen una explicación digna de lo que sucedió. Cada quien puede emitir una decisión, una opinión de lo que desee. Lo que sí es que deberíamos de pensar es que muchas de estas decisiones repercuten a los guatemaltecos. Así que muchas gracias a ustedes por venir y muchas gracias a ustedes que están viendo en su casa. El objetivo es respaldar las preguntas. Gracias. Gracias.